Bueno, pues seguimos nosotros trabajando de diferentes puntos de la ciudad en Chihuahua. Esperemos que usted haya tenido un excelente día. Y bueno, saludo a mis compañeros de Pausa.mx. En esta ocasión les presento a René Estrada. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien aquí, todavía en contingencia. Muy bien, Antonio. ¿Cómo te encuentras, Antonio Vargas? Hola, ¿qué tal, Juan? Y toda la gente que nos escucha muy bien. Pues también aquí respetando esta cuarentena y, pues, por supuesto, actualizando los datos todos los días. Perfecto. Siempre al pie del cañón ahí con los datos. Que, por cierto, será uno de los temas de la noche de este episodio que estamos realizando para Pausa.mx en un tal web. Mientras tanto, también saludo a mi compañero Julio Terrazas. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Saludos a todos. Bueno, pues, hay muchas cosas que platicar, pero prácticamente vamos a entrar de lleno con las cifras. ¿Creen ustedes que las cifras que se están presentando todos los días a través de la voz de López y Gatel sean correctas? ¿O se está teniendo algún efecto erróneo en la declaración de todos los días? Y, más que nada, empiezan como a generar cierto pánico en la población, ¿no? Es un bombardeo de información. Este, porque, bueno, él habla de su método, el centinela. Y, pues, habla, en realidad, de este crecimiento que se ha venido dando constante en las cifras, ¿no? Y, en total, ha acumulado 54.346. Y, activos son 7.767 en estos momentos, con 5.666 fallecidos. Los datos son consistentes con lo que ha venido manejando. En este momento, pues, aún así, pienso que la gente, pues, uno no toma en serio lo que pasa. O sea, independientemente si las cifras son o no son correctas, las que se dan hasta estos momentos son bastante altas. Y esto no ha ocasionado el efecto necesario en la gente. Yo creo que, por el mismo hartazgo, por las mismas ganas de ya salir, de ya regresar a la actividad diaria. Y, como dice mi compañero René, pues, va a estar muy difícil a título personal. Yo lo veo que se pueda lograr una condición, pues, regular o adecuada para regresar ya a una actividad laboral, primero que nada, para estos primeros de junio. Y creo que sí nos estamos exponiendo a que haya un brote, pues, mucho mayor al que tenemos en estos momentos, a mi punto de vista. En estas declaraciones, pues, creemos que puede ser, de alguna u otra manera, parte de responsabilidad de la sociedad. Quienes están dando la cara en este tema, ¿no? Porque, pues, no se está respondiendo como debería, debido a que se da una declaración o bien una pequeña salida que se busca para que todos estén, de alguna u otra manera, ya tratando de reactivarse. Pero no lo tomamos, no lo tomamos como con responsabilidad, sino que estamos tratando de salir del confinamiento y ser nosotros, cada uno de nosotros, el que esté en la calle, probablemente sin hacer nada. Julio, ¿tú qué opinas acerca de este tema? Sí, pues, bueno, Juan, de los datos, me parece, pues, complejo, complejo que se puedan dar datos, cifras completamente certeras. Considero que, pues, la única forma de tener datos fiables es haciendo pruebas, haciendo pruebas y más pruebas, es lo que han hecho otros países, donde medianamente han podido controlar o aplanar esta curva de contagios. Y, pues, bueno, mientras que no se hagan las pruebas suficientes, es una de las críticas que se le ha hecho al gobierno federal, pues, seguirá la incertidumbre de si son otras situaciones, otras enfermedades, las que están teniendo. O si, pues, todos estos pacientes sospechosos de COVID, pues, verdaderamente lo tienen. Por otro lado, pues, sí se ve complejo, se ve complejo que se pueda volver tan pronto, sobre todo porque, pues, ya han sido varias semanas, meses de confinamiento. Pese a las cifras, pese a los muertos, de todas maneras, no somos completamente conscientes de las medidas que se deben de tomar. Entonces, me parece un poco peligroso que se pueda ya, pues, en poco más de 10 días, volver a las actividades. En otro de los temas a nivel nacional se habla acerca de las energías limpias, las energías sucias, y hay una compra, pues, muy importante de carbón para poder seguir produciendo esto. ¿A qué se refiere la nación con el darle un portazo a la generación de energías limpias? ¿Con quién empezamos? Este decreto y esta postura que ha tomado el gobierno federal sobre este tema de las energías, pues, en la actualidad no se tienen costos reales, o no se tiene, pues, un beneficio total por usar energías limpias, energías renovables, sobre todo por el tema de las, de las, de los acumuladores de energía, que, bueno, sabemos que son a base de litio y todavía no se tiene, este, la forma de producirlas adecuada para que se abarate mucho más su costo, pues, es el futuro, es el futuro, no solamente de, de, de México, sino de, pues, del mundo, la forma en que se tiene que producir la energía, y parece que la 4T, pues, está empeñada en volver, ya no al siglo XX, sino al siglo XIX, con el carbón, con la gasolina, está empeñado el presidente Andrés Manuela a, a la refinería de Osbocas, eh, cuando ya el petróleo, pues, ya no es el negocio que era antes, ya nos, ya no estamos en los, los setentas, en los ochentas, donde el petróleo, eh, era el negocio de los estados, eh, pues, ya no, lo vimos, eh, hace pocas semanas, donde el costo, eh, del, del, del petróleo cayó por los suelos, y ahora era más caro producirlo que, 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 que comprarlo, eh, pues, bueno, completamente, eh, increíble, eh, esta postura. René, ¿tú qué opinas acerca de este tema, cerrándole las puertas a, a las energías limpias? Realmente yo creo que esa es una cuestión monetaria, ¿no? Es decir, el estado realmente se está cerrando a seguir generando, ellos, la energía necesaria para seguir, eh, rentabilizando un costo, porque no se puede monetizar las energías limpias. Entonces, o sea, ¿cómo pones un precio al uso del sol o al uso del aire? O sea, se vería muy mal. Entonces, creo que el estado lo que hace es, en realidad, aferrarse a una, a un ingreso. Déjate, más allá del, del petróleo, el carbón, o sea, ¿es en serio? O sea, estamos en la revolución industrial, o cómo, o sea, no, no pueden encontrar una forma menos contaminante, incluso el petróleo sería menos contaminante. Y lo acabas de decir, muy, muy, muy acertado, estamos, este, retornando a la revolución industrial, donde prácticamente se movían a través de carbón. Mientras tanto, este, pues, esta es una entrativa donde se puede llevar energía a diferentes lugares, a donde no llega la electrificación de Comisión Federal de Electricidad, que es a lo que ellos supuestamente le apuestan, ¿no? Decir que van a seguir con la distribución de calidad, con la certeza que se da, la, la electrificación de diferentes zonas, pero realmente sabemos que no llega a todas partes. Entonces, en poblaciones indígenas se usan ya algunas fotoceldas para poder estar, este, iluminados en esos lugares. Muy bien. Bueno, muchachos, pues, les agradezco y estaremos pronto en contacto. Yo los invito a que sigan escribiendo bastante bien. Leí tu opinión el día de hoy, René. Muy buena, este, el tema coronavirus, qué es lo que nos está dejando, qué es lo que viene, y si estamos listos para continuar en confinamiento. Mientras tanto, somos pausa.mx, visítenos a través de la web y también en Facebook. Listo. Listo.